Misiones secundarias, dice nivel 3, recompensa, diseño de mochila, ok vamos a ver Agente, tenemos un envío de provisiones que recuperar, juntos podemos lograrlo, pero me alegra que estés tú allá afuera y no yo Solo recuerda que eres especial, porque la mayoría de la gente no sobrevive cuando es confrontada con tantos hostiles altamente armados Te mando las coordenadas Vamos ¿Estás cremando algo malo? Alerta, hostiles entrantes Advertencia, provisiones siendo atacadas No, 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 no ¿Por qué no puedo tripar? Me van a matar Me van a acabar las... Alerta, hostiles entrantes ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pufa? Loiestrón, arbitraje,Our spoon androkos Vino merece Locales las interrumpíenes No, 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 que, no, 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 no ¡Están matándonos! falta uno, falta uno, falta uno o dos alerta, hostiles entrantes ¡Acabemos con esto! ¡Di tus oraciones! ¡No pierdan el tiempo! ¡Cerminemos con esto! ¡A ver lo que tengas que hacer! ¿Por qué están tardando tanto? ¡Sigue cubriéndome! ¡Hagan lo que tengas que hacer! ¡No! ¿Por qué están tardando tanto? ¡Sigue cubriéndome! ¡Hagan lo que tengas que hacer! ¡No! ¡Ya! ¡Ríndete! Listo Parece que debemos luchar alerta, hostiles entrantes ¡Vamos a tomar la baja! ¡No tienes la menor ojo! ¡Jajaja! ¡Lo siento! ¡Voy por más municiones! ¿Por qué está tomando tanto piel? ¡Lo merece! ¡Lo vieron! ¡Vuelta uno! ¡Hora de morir! ¡Este no es tu lugar! ¡Bien! Principalmente porque no tengo efectivo para apostar. Pero en parte también porque creo en ti. Buen trabajo. ¿Tienen más? Bueno, lo bueno es que recogimos las... Recuperamos botiquines y municiones. Y ya llegaron los... Llegaron los... Las fuerzas... Muy bien. Herramientas. Tenemos herramientas. Misión secundaria. Base de operaciones. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la fase 1 es un éxito. Llama estable y el tanque aguanta. Entendido, me alegro. ¿Tienes el recuento de la gente de Hudson Jacks para la fase 2? Doscientos sesenta y tres infectados confirmados y cuarenta y siete posibles sin síntomas. Recibido. Dos y tres infectados. Cuarenta y siete posibles. ¿Tenemos suficiente para todos? Aunque evidentemente vamos a rostizar todo el lugar en el proceso. Zona contaminada. Encuentro. Muy bien. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la fase 1 es un éxito. Llama estable y el tanque aguanta. Entendido, me alegro. ¿Tienes el recuento de la gente de Hudson Jacks para la fase 2? ¿A qué otra misión vamos? Doscientos sesenta y tres infectados confirmados. Vamos a esta de encuentro. Cuidado, amigo. Hace poco vi unos personajes bastante difíciles. Aún no terminamos aquí. Uy, aquí hay gente muerta. Estaban robando. ¿Qué pasó? No, no, no corras. Necesitabas ayuda. Ok, es por aquí, por el callejón. Veamos qué te parece esto. ¡Mierda! 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 ¿Cómo se llama? ¡Mierda! ¡Mierda, Alex! ¿Cómo se llama? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nooo! ¿A dónde me dejaron? No me inventes, me dejó en la base de operaciones. ¡Suscríbete! ¡Como! No estamos en esa, pero... A tres kilómetros, está súper lejísimos. ¡Hey! ¿Qué tal si respiramos profundamente? Estoy ya rumado. Dime si se acercan a la puerta. Ya estamos a menos. Estamos avanzando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está enferma. ¡Dale un refresco! ¡Dios! ¡No puedo creerlo! Vean la rata que va ahí. Cortamos vuelta, cortamos vuelta. Todo el riesgo y recompensa. ¿Pero por qué nos marca aquí? Bueno, ¿se me hace qué? Nos está... Tenemos que buscar el callejón, yo creo. ¿Qué? 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 ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vete al carajo! ¡Yo me ca- ¡No me di cuenta que estaban ahí robando! No sé qué estaban haciendo Son civiles Sí, ok, aquí está el callejón A donde nos habíamos quedado Vamos Uy, pasó un perro Pues parece que el perro No era amigo De ellos Lo viste, menino Sí No, no, no Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y estamos bajando vida. Vamos. 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 Tenemos aquí algo. Escáner, otro escáner. Alerta, escaneo de contaminación iniciado. Listo. Tenemos aquí... Creo que estamos llenos. Está bastante grande el edificio. Estamos encontrando bastante cositas buenas. Los refrescos nos ayudan para los enfermos que andan en la calle. Luego se los damos y nos dan cositas. Está guay. Las chaquetas no sé para qué puedan servir. Al igual para algunas personas también que tengan frío. Al igual se les da las chaquetas. Otro escáner. Alerta, escaneo de contaminación iniciado. Todas las zonas que están contaminadas de aquí. Vean. Tenemos que ir para allá. Yo creo que por aquí. Uy, ya hay enemigos. Esos tipos del LMB están locos. Más apto sobrevive, amigo. Más apto sobrevive, amigo. Estoy listo para acabar con todo. ¡Más apto sobrevive, amigo! Voy a protegerlos. Un gran placer. Di tus oraciones. Este lugar es nuestro. ¡Bien! ¡Eso es el que pague! ¡Ya, avítete! objetivo fallido como como que objetivo fallido inicia la secuencia de escaneo o es contrarreloj bueno pero ya tenemos todo esto libre listo ahora sí vámonos escaneo de contaminación iniciado con todo alerta escaneo de contaminación iniciado ya tenemos la segunda vamos por la tercera que está acá arriba alerta escaneo de contaminación iniciado envía los datos a la nube ya nada más hay que ir acá listo el cera va a estar muy feliz por esa información gracias hemos mandado los datos y yo creo que nos vamos a quedar por aquí así es que muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima adiós amigos si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas le des a la campanita de las notificaciones compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós amigos